La Orquesta Romántica En 3 días, el 5 de marzo va a cumplir 3 años de su debut Que fue el 5 de marzo de 2016 En el marco de la fiesta de orquestas pilongueras Y bueno, no sé cuál es la idea de recrear una propuesta romántica En todo su repertorio, ya que está trazado en todos los temas Son de temática romántica Es una orquesta de 3 bandoneones, 3 violines Con trabajo y piano Y dos cantores Una masculina y una masculina En este caso Roberto Minondi Y H.E. Wilen Luego hicimos nuestro primer videoclip hace casi 2 años De viajes Al interior tuvimos, bueno, como en Provincia de Córdoba Provincia de San Juan, Tierra del Fuego Estuvimos en Uruguay, que vamos a repetir ahora En Montevideo, Sala Citarrosa, salas llenas Estuvimos en el Festival de Valparaíso Y en el de Río de Janeiro Hicimos también nuestra gira europea y asiática El año pasado, en el 2018 Entre abril y mayo Fuimos por Europa Y también por Asia Fuimos en Tailandia, Festival de Tailandia Indonesia y China Y este año también Vamos a estar volviendo El 2019 Entre mayo, junio, Europa y Asia En agosto, septiembre 2019 Nuestra primera gira por los Estados Unidos Tenemos también la habilidad de ir De adaptar ya sea Un repertorio para milongo Un show milonguero O un show de conciertos Así que, digamos que es todo terreno la orquesta Así que bueno, un saludo a todos Y espero verlos en alguna de las fechas o presentaciones Y bueno, muchas gracias por escuchar A la Orquesta Romántica Unión Antica ¡Gracias!